qué onda amigos los canarios aquí estamos con una vida para el canal y estamos con una decepción más grande del mundo porque yo pensé que estaba grabando y estaba grabando pero se grabó nada más 19 segundos que está no sé se me entera para hablar más rápido que mire bueno le voy a explicar pues estaba pensando que sí estaba grabando pero sinceramente no estaba grabando dije no me quedas cuando estaba grabando a la mamá me está quemando aquí de 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 aquí ganamos la primera partida y perdimos la otra que esa y maldita sea porque nada más grave grabó 19 segundos esta chingadera y que no mamá me está platiqué platiqué sobre los personajes que iba a grabar y pues va a ser el jengible el giro dorado clásico que para mí es una decepción y ahorita les di ahorita pido sobre él cuando toque su momento de grabar así que el pal de pendejo yo estamos recio porque simplemente queremos ganar y dije no mames qué pedo así y algo muy rápido que quiero decirle es que ya grabé la última parte de outlast outlast la parte final ya la final 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 y pues se me hizo un vídeo un poquito largo sinceramente bueno no largos no de como de 30 minutos o menos pero mi memoria es el que falla un chingo gente no es capaz de de tener mucho mucho vídeo guardado además los vídeos de bots los clips de que duran más de más de nueve minutos son los que pesa más así que gente creo que voy a subir nada más la parte la final parte 1 y final parte número 2 para que para que mi memoria lo lo capte y no se trabe bueno no se acabe la memoria tampoco que no me acepte el vídeo de youtube y maldita memoria que sea así que cuando tenga un nuevo celular que capaz que sí lo tenga porque mi sueldo todo pedorro y quiero ya grabar con calidad con mucha memoria así que brujudo a la verga así que así lo sé así será voy a procurar que tendrá un nuevo celular me lo robé me va la verga se me lo roba no bueno ya ganamos gente que rápido que rápido gameplay que sencillo o sea que sencillo o sea que sencillo a darle pendejo hice la última muerte checkbroke motherfucker así que así será gente ya subí ya ya subí ya termine el gameplay ya sigue el otro porque tengo que hacer unas las tareas y tengo que ir a hacer también así que voy a grabar muy rápido los otros gameplays que no me quedo quedar atrás porque estoy muy atrasado xd y también retrasado ah no sé tanto se crea gente hasta la próxima y nos vemos con un gameplay nuevo de no sé quién le sigue el personaje y nos vemos hasta la próxima chau